Oración de la mañana de hoy, 5 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar consagrando a nuestro Señor este día tan maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y hermoso Jesús, aquí estoy para darte las gracias por este día tan increíble que está comenzando. Para comenzar, te doy las gracias por el don de la vida. Gracias, Señor Jesús, también por este bello amanecer, por el sol que está saliendo y que va a iluminar la vida de muchísimas personas. Gracias por el aire que nos regalas todos los días. Gracias por el agua, por los alimentos, por las flores y las plantas, y por todas las cosas bellas que sabemos que tú has preparado para nosotros. Gracias también, hermoso Jesús, por el don de la fe, porque me has creado y me has hecho cristiano. Y por eso me siento muy afortunado, porque tengo fe y así nunca me siento solito. Y a pesar de las tormentas o las dificultades que pueda haber en mi vida, yo sé, Cristo Jesús, que tú me acompañas y que nunca me vas a abandonar. Que no me vas a dejar solito y me vas a conducir por el mejor camino para salir victorioso. Y justamente por eso, Señor Jesús, porque creo que me has creado para el paraíso, quiero consagrarte mi día y prometo esforzarme por hacer tu santa voluntad. Te pido de todo corazón que seas mi pastor y me conduzcas por el camino del bien y de la honestidad. Y es que lamentablemente, en estos momentos, la honestidad no es un valor que esté presente en todos lados. Pero yo me comprometo a trabajar honradamente y siempre, pero siempre decir la verdad y nunca abusar de la posición en la que estoy. Señor Jesús, concédeme el don de ser una persona honesta y de que sea lo mismo lo que pienso y lo que hago. Y hermoso Jesús, la verdad es que me gustaría muchísimo ser una persona buena y soñar con la santidad. Aunque reconozco que me falta muchísimo, hay tantos pecados en mi corazón que solamente tú conoces, Señor Jesús. Y a pesar de que los he confesado, me siguen causando dolor e inmensa culpa. Por eso te pido también, en esta hora de la mañana, sana mi corazón. El pobrecillo tiene muchas heridas, lo han lastimado tantísimas veces. Yo también le he causado dolor al no confiar en mí, al no creer que tú me hiciste para el paraíso y al no esforzarme todos los días por vivir en santidad. Cristo Jesús, te lo ruego, ten misericordia de mí y del mundo entero. Y en esta jornada, bendíceme con una buena autoestima para que yo mismo me abrace, me quiera y me mire con ternura. Porque hay tantas veces que yo mismito me echo la culpa, me recrimino e incluso me insulto. Por eso, Señor, enséñame a quererme, a valorarme así como tú lo haces. Y ante todo, te pido que me des la fuerza para seguir adelante. Y es que hay tantas cosas que me causan miedo, temor. Por eso te pido, dame fuerzas. Son muchas las cosas que tengo que hacer, pero confío plenamente en que tú me vas a ayudar. Y por eso voy a salir victorioso. Asimismo, Señor Jesús, en esta primera hora de la mañana, te pido que me ayudes a ser una persona paciente. Y es que no sé qué me pasa, a veces me desespero, me enojo con facilidad y respondo rápidamente, lastimando a las demás personas. Por eso, hermoso Jesús, ayúdame, quiero ser paciente, como tú lo eres, especialmente conmigo. Porque vaya que tengo pecados, vaya que me he equivocado, vaya que te he dado la espalda y me duele muchísimo. Quisiera ser mejor, pero no sé qué me pasa. Por eso, ten misericordia de mí y concédeme el don de la paciencia y también el don de la sinceridad. Para no ocultarle nada a nadie y ser una persona transparente, sin secretos y sin intrigas. Y Señor Jesús, ayúdame también a rodearme de personas fantásticas, maravillosas, que crean en ti y en tu gran amor. Y quiero alejarme de esas personas insidiosas, criticonas y que todo el tiempo se la pasan juzgando a los demás. Porque lamentablemente yo me he equivocado y me uno a ellos y a ellas en la crítica mordaz. Y sé que eso es un gran pecado. Por eso, auxílame, Señor. Te pido también, cuida mi mente en este día. No quiero tener malos pensamientos. No quiero pensar mal de los demás. Quiero ser una buena persona y saludar a todos, sin importar que ellos no me saluden, que ellos no me quieran, que ellos no hablen bien de mí. Ayúdame, Señor, a ser una persona muy igualitaria para con todo el mundo. Y te pido, Señor, sobre todo, que en este bello día no me olvide de ti. Yo sé que tú eres mi amigo y que me amas muchísimo. El problema soy yo. En más de alguna ocasión me alejo de ti. Ya sea porque estoy muy bien y no me falta nada, o porque tengo tantos problemas que no me acuerdo de ti. El día de hoy me gustaría consagrarte todo mi día y aprovechar todos mis momentos para hacer oración. Incluso los más pequeños. Me gusta mucho el ejemplo de Santa Teresa de Ávila, que cuando estaba cocinando y cuando estaba lavando las ollas, en ese instante se acordaba de ti y se ponía a hacer oración. Eso me llena de muchísima esperanza. Por eso me voy a esforzar por hacer oración y estar bien cerquita de ti. Asimismo, Señor Jesús, ayúdame, te lo pido. Tú me conoces incluso mejor que yo. Y sabes que a veces me pongo muy triste y siento que no hay una razón para seguir adelante. Por eso en este día, abrázame, Señor, y regálame un gran objetivo para seguir viviendo, para seguir echándole ganas. Y es que a veces me desespero por todo lo que he sufrido y por todo lo que he pasado. Por eso, Señor, ayúdame y recuérdame que tú puedes transformar cualquier realidad en algo muy bonito, incluso la peor oscuridad, la peor tragedia. Por eso, Señor, abrázame, te lo pido. Y recuérdame que nada está perdido y que lo mejor está por venir. Y por último, Señor Jesús, quiero hacer una oración por todas las personas que no tienen trabajo, que tienen problemas económicos, que tu divina providencia les ayude porque es muy triste no tener dinero, es muy triste no tener trabajo o tener un trabajo terrible en donde no nos cuiden, en donde no nos respeten y en donde no nos paguen lo necesario para cuidar de nuestras familias. Por eso, Señor Jesús, que tu divina providencia se derrame sobre esas personas que necesitan un trabajo. Ayúdales, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Si puedes, ponte de pie. Que el Señor esté contigo. Digo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso y no se te olvide que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es maravillosa. Y por favor, si tienes tiempo y me haces la caridad, ofrece tres padres nuestros por esta parroquia digital para que siga adelante. Gracias y que Dios te pague por tu caridad. Unos un 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 Gracias por ver el video.